Perri ¿Cómo estás papi? Tranquilo ¿Qué pasa Perri? Regreso Vamos, damos vuelta acá José, necesito corte tu cuerpo No es posible Corta tu mano y le dame Si te damos un poco de mi pie Voy a deslizarlo Aquí ¿De acuerdo? ¿Recuerdas Taribo West? No, no, no Taribo West No, no, no 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 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 Wuhhh Jajaja que mira paraguayo te juro que anda 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 no 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 2 No va a venir de aquí, venga, larga así Una Dos 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 Uno Dos Uno No, bueno Uno Uno ¿Tú no has para el derecho? ¿O qué? Dos 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 Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto.